En lo rápido que se puede repasar una exitosa carrera como la de Rubén, vamos a volver o al regreso a Atenas. Pues pasaron muchas cosas, estábamos hablando de estos juegos del 2004 y cuatro años después aproximadamente, en el 2008 se produce tu regreso a Atenas como entrenador. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí. A otro desafío. Sí, yo este regreso a Atenas lo tomo de una manera muy especial por cómo se dio mi desembarco en Atenas. Entonces, las primeras partes que viví, sobre todo la primera parte, estaba un poco, como te decía anteriormente, en la escucha, en la percepción. Aparte de la dirigencia, siempre tuvo una mirada, una dulce mirada a excelentísimos exponentes, grandes jugadores, grandes equipos, o sea, uno tenía que sentar a trabajar y que jueguen. Mi amigo Tono decía que a esos equipos los dirigía con un gancia y unas aceitunitas y un quesito sin problema. Yo le decía, si supiera vos, Tono, si supiera. El Tono, el Tono que eres clásico, una vida en Atenas. Sí, una vida en personaje. Bueno, no era tan así, pero bueno. Esta llegada, un poco, en el Felo, quien conducía a Atenas, pone a mi disposición un poco el armado del equipo. Cosa que eso no había acontecido prácticamente. Exactamente. Porque ellos tenían muchísima incidencia. Correcto. Entonces, a mí me da la posibilidad de encarar este pequeño proceso de manera diferente, con conversaciones previas con los jugadores cara a cara, apuntarles a dónde íbamos, cómo, los cómo, que para mí son fundamentales. Y eso también nos dio una suerte de claridad en este cómo íbamos a encarar esto. Sin perder el objetivo fundamental, que era intentar el campeonato. Yo tomé ese testimonio de campeonato sin problema. A ver qué decías en ese 2008 cuando regresabas a Atenas. A ver. Y finalmente el acuerdo llegó. Se reunieron este mediodía Rubén Mañano y Felipe Lavaque. Y el entrenador regresa a la institución de Barrio General Bustos. Lo que significa una apuesta importante para que el equipo griego vuelva a estar en los primeros planos del básquet argentino. Yo creo fundamentalmente que las expectativas están centradas en recuperar un poco ese prestigio que tenía Atenas. Volver a que la gente consuma lo que ha sido la marca registrada que es Atenas en el básquetbol nacional. Es un gran referente. Crear un ambiente de credibilidad. Seguramente que con esta variable estaremos cerca de conseguir los objetivos que nos proponemos. ¿Te satisface este plantel? Lo he elegido yo. Así que me satisface plenamente. O sea, tengo buena memoria. Viste, cuando alguien dice no resiste a un archivo, cuando uno tiene una coherencia resistís a todos los archivos. Es que ser incoherente me parece que es una de las falencias más grandes que puede tener una persona. Encima de un entrenador, ser incoherente con lo que hace, es como la mentira. Eso tiene patas cortas. Tal cual. No llegas lejos. Y no te respeta nadie después. A la segunda incoherencia. Y ese plantel que vos armaste llega a una gran final. Contra otro equipazo que tenía un base que hoy, que es Facundo Campasso. Así es. Estamos hablando de Peñarol. Sí. Que tenía grandes jugadores. Y Atenas tenía... Y, por ejemplo, te hago una pregunta porque me tocó, y vamos a reflejar eso, aquel gran título de estar en Mar del Plata. La, qué sé yo, no sé, la Pantera Ferrini, por ejemplo, todo eso lo elegiste vos. Todo eso. Sí, sí. Todos esos jugadores. Exactamente. Juan Pablo Figueroa, un base extraordinario. Sí, sí. Y se puede nombrar a todo el plantel, claro. Sí, sí. Fueron Locatelli, por ejemplo, Steve, el pivó que había tenido grandes actuaciones y encajaba perfectamente con lo que queríamos. El Evo Gutiérrez, que fue un gran referente dentro del equipo, ¿no? Bueno, Diego, que ya venía. Era la cuota de experiencia que... Canté. Ahí me acabo. Canté, ahí está. Sí. O sea, todos jugadores que nos dieron muchísimas cosas. Un torneo tremendo. Sí, claro. O sea, pero de nuevo resalto, más allá de estos nombres que de pronto no eran los nombres rutilantes que estaba acostumbrado a Atenas, pero al servicio del equipo, ¿no? ¿Querés ver cómo ganaron ese título? Que fue el último. Son buenos baños de autoestima. La verdad que hacen bien, para algunos momentos hacen bien. Es que fue, aparte... Esa bandera... Parece increíble, pero fue así. Desde el 2009 hasta ahora no se volvió a ganar. Esa bandera, decías. No, no. Estoy viendo, paralelamente, otra pantalla que hay una bandera ahí en la cancha de Peñarol, en las Malvinas Argentinas, en el estadio, que esa bandera era de mis hijos. Mirá vos. Bueno, y ahora vamos a recordar justamente lo que fue aquella gran final. ¿El cuarto juego fue, Rubén? Me parece, ¿no? ¿Fue el cuarto juego de la serie? ¿Qué me parece? ¿Fue el cuarto o el quinto? El quinto, perdón. El quinto juego. El quinto juego. Y así fue, ¿ví? Estamos en la ciudad de Amar del Plata. El polideportivo Malvinas Argentinas está, que explota. Se juega el sexto partido de la serie final entre Atenas, que gana 3 a 2 ante Peñarol. Atenas viene a buscar el cuarto partido que lo coloque como el ganador del noveno título en la historia de la Liga Nacional. Para mí es muy reconfortante y tengo muchísima felicidad por los jugadores. A lo cual les agradezco muchísimo cómo se pusieron la disponibilidad y el compromiso que tomemos para que Atenas volviera a ser el glorioso cordobés. ¿Por qué Atenas hizo el mejor juego de la serie? Porque jugó con paciencia y con la necesidad de Peñarol, fundamentalmente. Final de un tremendo juego. Sexto partido entre Atenas y Peñarol de Mar del Plata. Atenas vino a buscar el campeonato y lo consiguió. La inteligencia, el control, la paciencia, los argumentos de este Atenas para ganarle aquí en Mar del Plata, en su cancha, a Peñarol. Y festejar el noveno título en la Liga Nacional de Básquetbol. ¡Lale campeón! 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 Lo de los Lale Loterio ahí también. Lale, Lale. ¡Lale, amigo! Ahí está el campeón. Gran amigo. Bueno, grato recuerdo. Y estimo que dentro de todos los títulos, que la gente está seguramente en su casa deliberando si fueron 9, 10, 11. Este tiene que haber también tenido un lugar especial por lo que dijiste recién. Por el armado y la conformación del equipo de tu parte, ¿no? Tiene que haber tenido un sabor especial ese título, ganado en Mar del Plata. Y yo creo que todos los títulos tienen un sabor diferente por diferentes motivos, sin lugar a dudar. A veces por lo duro que fue la final, a veces por lo duro que fue la temporada, las adversidades que viviste o no. Lo que fue la final. Lo que sí hay incomunerado nunca es fácil, nunca. Eso lo tengo clarísimo. esto fue tal vez uno de los momentos donde la responsabilidad está potenciada por este hecho de que te entregan ese capital y vos tenés que hacer producir ese no es que aparte elegís vos los modos no hay réplicas si bien yo no soy de las excusas no hay excusas pero muy confiante muy confiante de nuestra propuesta y de esa materia prima que terminó siendo de muchísima calidad es difícil en tan poco tiempo vuelan los minutos vuelan el programa pero me gustaría sé que insisto es complicado a lo mejor pero en dos palabras en tres palabras que vos puedas definir los apellidos que yo te voy a ir mencionando sé que no es fácil pero bueno si no soy que nos pinpone esto no pero tal vez pero seguramente con lo que te dejaron te va a fluir y arranco por el arranco por la base Marcelo Gustavo Milanesio creo que el máximo referente de Atenas de Córdoba sin lugar del básquetbol cordobés por una cantidad de cosas para mí el máximo el máximo referente Héctor Campana un ganador neto Fabricio Berto mira para utilizar es un coherente de lo que quería con lo que hacía Diego Sela un trabajador de basquetbol Leonardo Gutiérrez otro otro gran talento y otro referente de la liga nacional en cada equipo que fue salió campeón Emanuel Ginóbile creo que es el máximo atleta en el te diría en el deporte argentino ¿cuántos títulos ganó en Atenas Rubén Mañano? ganó 9 ganó 10 ganó 11 ya venimos